¿Cuál fue la canción de la banda de la banda de la banda? Viajé a Francia invitado por músicos argelinos franceses a armar el colectivo Sidi Huacho, un colectivo multicultural que mezcla sonidos de la música gitana, árabe, el hip hop y la cumbia. Grabamos nuestro primer disco llamado Libre, el cual presentamos en Santiago de Chile, en Valparaíso y en las principales ciudades de Francia, Alemania y España. Santo y Seña se llama el disco con el cual inicio una nueva etapa en mi carrera musical, donde me di el gusto de meter sonoridades de la cumbia, el reggae, el folclore, el rock and roll en una sola pieza. Este verano lo estoy presentando en vivo a banda completa en un show donde la gente se lo canta y lo baila todo desde inicio a fin porque me paseo por los 15 años de trayectoria musical. Mi nombre es Juanito Ayala, no se le vaya a olvidar, seguro que este verano a punta de canto y baile los voy a hacer disfrutar. Gracias por ver el video.